Hola, espero que estés bien. En este video les voy a dar una breve explicación sobre cómo insertar en AutoCAD una imagen a modo de guía visual. La primera opción es usar el comando Etage. La segunda opción es copiar y usar el comando Pegado Especial. La segunda opción es activar el Show Menú Bar y usar el comando Etage. Referencia de imagen raster.